...compañero de trabajo, Agustín Centini, en esta movilización que están realizando los docentes. Te escuchamos, Agustín. Bien, Cintia, buen día a todos los vecinos, buen día ahí a la mesa. Así es, estamos aquí en la plazoleta, como quien dice que une Colonia Carreira de Jesús María, más precisamente aquí en la rotonda que se ubica en Ruta 9 y Avenida San Martín. Está la movilización de estas docentes, obviamente en el reclamo que ya es de público conocimiento. Se han agrupado, aquí hay un grupo de más de 50 personas, se podría decir, con bombos, trompetas, autos parlantes, haciendo una protesta pacífica, ¿no? Obviamente están los guardias urbanas de la ciudad aquí para derivar los autos. Está corta, de la Ruta 9, la principal, para ubicar a la gente, la Ruta 9 principal está corta del acceso. Hay que hacer la rotonda para dirigirte de norte a sur o de viceversa. Así que tenemos en línea, vamos a tener la palabra, de Isabel Hidalgo, quien es la delegada del departamento de Tulumma, que te esté escuchando. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo le va? Para consultarle, ¿se van a adherir a estas dos jornadas de protesta que convocó CETERA a nivel nacional? Sí, en realidad no estamos adheridos. Estamos adheridos a CETERA, pero en realidad les voy a contar cómo fueron las... Nosotros estábamos, todavía no nos habíamos adherido a CETERA, porque en la reunión de ayer estábamos esperando una propuesta del gobierno. Por eso ese paro fue medio sorpresivo, porque en realidad el viernes pasado el gobierno se conoció que nos deben el acta 2015 y 2016 y nos pidieron un cuarto intermedio a UPC para hasta el día lunes para hacer el ofrecimiento se asciende en el 2017. Y resulta que el día lunes, toda la mañana no convocó, se asciende a las cinco y media de la tarde, cuando nos dio una propuesta verbal a las nueve de la noche, diciendo que el acta 2015 la iban a dar en cuotas, el acta 2016 también la iban a pagar en cuotas, que es donde nos iban a terminar de abonar recién en el 2018, y en el 2017 nos daban el 18% en cuotas también. Entonces vimos que era una burla, que nos habían hecho pasar a un cuarto intermedio para no hacer ningún ofrecimiento como corresponde. Por lo tanto, estábamos en un impas para ver si nos adheríamos al paro nacional, pero en realidad tuvimos que tomar el paro por 48 horas. Un paro provincial es un paro del gobernador Schiaretti que coincide justamente con el paro de la secretaria. Por lo tanto, que el gobierno provincial no diga que estamos adheridos a un paro nacional, estamos adheridos al paro provincial porque ellos están alineados al gobierno nacional en donde no nos quieren pagar lo que nos corresponde. Necesitamos un salario digno para ir a trabajar. Nos quieren acrodillar a los docentes cuando en realidad nosotros merecemos un trabajo digno, porque dentro de nuestro salario viene el salario de la policía, viene el salario de todos los demás trabajadores, y me parece que el 18% no es la inflación de este año. Y eso de abrir paritarias después, si la inflación se dispara, ya nos dijeron lo mismo en el 2016 y todavía estamos esperando que se cumpla esa acta. El gobierno nacional, provincial, no abre las paritarias, que es lo que nosotros necesitamos para poder negociar. Bien, ¿hoy a partir de qué hora va a estar cesando allí el corte de media calzada sobre Ruta 9? ¿Tienen previsto otra movilización? ¿Qué va a pasar mañana? Bien, hoy es a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Están llegando de varios departamentos para unirse a la marcha de Colón. Y mañana va a ser una manifestación en el PANAL, en la ciudad de Córdoba. O sea que el paro es por 48 horas. Y la semana que viene, 21 y 22, es una marcha federal, en donde vamos a salir el día 21 hacia la ciudad de Buenos Aires, para el 22 tener un acto en la Plaza de Mayo. Esta mañana decían que los días que no se trabajan se van a descontar. Siempre el apriete está, siempre nos van a decir. Pero si nosotros nos quedamos y nos vamos a las escuelas, nos van a dar migajas, no nos van a dar absolutamente nada. Y me parece raro que el ministro Graobat ahora salga con eso, cuando él también fue el secretario general de UEPC, y ayunó más de mil días en la carpa blanca para conseguir la ley de financiamiento educativo, que es la que hoy nosotros los docentes estamos esperando que se cumpla. O sea que el ministro Graobat está violando la ley de educación nacional conjuntamente con el gobierno nacional. ¿Se van a recuperar los días de clases? No sabemos. Nosotros estamos dispuestos en toda negociación a hablar. Pero en toda negociación es una ida y una vuelta. No es una bajada arbitraria como está haciendo este gobierno. Claro, pero en los días de clases yo le pregunto, porque tengo a mi hijo que va al colegio y él no tiene la culpa de lo que pasa, ¿no? Exactamente. Usted sabe que cuando nosotros votamos a un gobierno el que tiene que garantizar la educación, la seguridad y la salud son los gobiernos. No somos tampoco los docentes. Nosotros somos trabajadores igual que usted. Por eso le pregunto. Pierda cuidado de que nosotros queremos ir a trabajar. Pero también necesitamos un sueldo digno. Por eso le pregunté. Yo entiendo el reclamo y me parece que es digno. Lo que no quiero es que mi hijo no pueda cumplir lo planificado para el año. Perfectamente. Hay que reclamarle al gobierno, entonces. Sí, sí, sí. Por eso le digo. Por eso le pregunté a usted si garantiza de que los chicos van a recuperar los días perdidos. Nosotros estamos dispuestos a que si nos dan un buen salario y no nos descuentan el día de paro, porque el día de... Si ya nos descuentan no lo tenemos por qué recuperar nosotros. Si nosotros acordamos de decir, bueno, le damos un salario y no nos descuentan el día de paro, vamos a ir a recuperarlo, por supuesto. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. A ver, Agustín. Sí, pere. ¿Cuántas personas más o menos están presentes allí en la movilización? Sí. Ahora en el momento se está sumando gente. Hay 100 personas. Ya vamos a pasar las imágenes al portal de la radio para que lo puedan subir. Y me comenta acá Isabel que se están comunicando con las delegadas de los distintos departamentos y que están en viaje hacia aquí, hacia Jesús María. Sí, sí que se espera alrededor de 200, 250 personas, Fede. Agustín, te esperamos y te pedimos que te quedes un ratito más. Luego de la pausa vamos a volver con vos para buscar palabras de referentes también, ¿eh? Cómo no, aquí estamos. Gracias, Agustín. Bueno, ahí está Agustín Sentada. Ahí está Agustín en el corte.